Caraca, 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 hay el coche, hay el coche, saliendo, 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 hay el coche, la rinconada, el pódromo de un el fuerte, donde vamos, aquí mismo va a beberte, montate. Su misma trama, su mismo simulacro, su misma trama, su mismo simulacro, su misma trama, su mismo simulacro, reproduciendo, que saquen al DJ de mando, hemos virado los platos, no se dio cuenta que son otros estos acetatos, long duración, a 33 velocidades, revolución de acción, y así te canto, desaprendo, desando, y sin retroceder en la cocina, un paso, vueltas sobre tu eje, yo me traslado, te quiere morder la cola, yo no me rasgo, menos desgarro, no me choco de hombros, con los de mi mismo ramo, pues en trombo la entropía, de Caracas, día, día, íntegro al 17, mi residencia, de noche los gatillos le cantan a las culebras, cómprate un cochino, Sancho Puerco, y que coma de todos su media, Bellas Tintas, residencia media, familia, Bellas Tintas, del Valle, yo vengo, Bellas Tintas, de mi parroquia guerrera, Bellas Tintas, vengo representando, lo más que de las cloacas, la obra de las novelas, de ella y esa que es la trama, pa' presentarte en escena, que cosa es esa, respeta, si no estás ubicado, somos los dueños de clases, embajadores, no a la frontera, Afuera, de CIA, afuera, de USA, afuera, afuera la condoleza, afuera, eres un dolor de cabeza, afuera, afuera la creo, afuera, la muerte de Pinto Salina, afuera, afuera el zionismo y el fascismo, su misma trama, su mismo simulacro, su misma trama, su mismo simulacro, su misma trama, su mismo simulacro, reproduciendo, quizás que en al DJ de mando, hemos virado los platos, no se dio cuenta que son otros estos acetatos, pero en duración, a treinta y tres velocidades, revolución de acción, y así te canto, desaprendo, desando, sin retroceder en la cocina, un paso, puertas sobre tu eje, yo me traslado, si te quiero morder la cola, yo no me rajo, menos desgarro, no me choco de hombro con los de mi mismo ramo, pues si trompo la entropía de Caracas día a día, Intercoma 17, mi residencia, de noche los gatillos le cantan a las culebras, cómprate un cochino, chancho, puerco y que coma de tus medias. Medias tintas, medias tintas no, medias tintas, medias tintas para allá, medias tintas, decídete de una vez, medias tintas, por qué tú vas a opinar, medias tintas, son diez, el mío son diez, medias tintas, no te acerques a la candela, medias tintas, porque te puedes quemar, medias tintas, pero en el charco yo la gotera, medias tintas, que insistentemente tu güiro golpea, medias tintas, siempre en la batalla, siempre en la pelea, medias tintas, representando Venezuela. Lo más que no en las cloacas es la hora de las novelas, que allí sacas la trama pa' presentarte en escena, que cosa es esa. Respeta, respeta, si no estás ubicado, somos los dueños de casa, respeta, si no estás ubicado, somos los dueños de casa, embajadores. Medias tintas, por las buenas tenemos mal, somos un pueblo sencillo, medias tintas, pero ándate con cuidado, medias tintas, si tú vienes revirao, medias tintas, tenemos acá guardao, que los coches están volao, medias tintas, unidad. Lo más que no en las cloacas es la hora de las novelas, que allí sacas la trama pa' presentarte en escena, que cosa es esa. Respeta, si no estás ubicado, somos los dueños de casa, respeta, si no estás ubicado, somos los dueños de casa, embajadores. Compañeros, lamentablemente, por ahora... Compañeros, lamentablemente, por ahora... Respeta, resistimos, avanzamos, penetramos, unidad, pura y diverso, estamos invocando, estudiando la... Parte iniciativa y protagónica en la que estamos plantado, apoyo crítico, no paranoico ni fanático, quebrada la cápsula de la realidad única, distintas, complejas culturas y resistencias como en Irak. Y la siempre violencia recogerán de todos los que más que todos los que portan túnica. Luna, Lurita, a los raros indonantes que saborearon el poder antes, y los de ahora, a la hora, el rebócalo, arrugan las criollas, arrebate al pico. Luna, Lurita, a los raros indonantes que saborearon el poder antes, y los de ahora, a la hora, el rebócalo, arrugan las criollas, arrebate al pico. Vamos batalla, exigimos la talla, gobierno, la injusticia, la impunidad es falla, arm, falla, basta ya, porque el power de la calle, democracia, no se la cala, dicen calla, como así nunca va a pepear. Me no se encalla, nadie detiene, sin paramilitares, ni rehenes, hasta el comprometido, aquí viene, actuando local, pensando global, actuando global, pensando local. Luna, Lurita, a los raros indonantes que saborearon el poder antes, y los de ahora, a la hora, el rebócalo, arrugan las criollas, arrebate al pico. Luna, Lurita, a los raros indonantes que saborearon el poder antes, y los de ahora, a la hora, el rebócalo, arrugan las criollas, arrebate al pico. Muchos de afuera que escuchan y leen, nos apoyan, y tu árabe orienta al caribe africano, muchos que luchan, que oran y creen, nos apoyan, hoy nuestro norte es el sur liberado, lleva pa'lados, paleros, chamanes, nos apoyan, y que llevo sin tierra, millones de venezolanos, muchos que trompas, reviren y zapan, nos apoyan, hoy nuestro es un fantaseo, no lo es amaneo, que podemos amanear, nunca, nunca, caber, papilón al acecho, no nos van a joder. Son las pruebas del altísimo, para traducir los huellos y hacer los hechos, y no te albigo, mil visiones y esperanza prendida, para dar luz a las cendritas que aún no están extendidas, y apagante la vela, mi caela, date tu puesto, quítate el precio, ganando espacio, no despacio, y en el pasado el desprecio, date tu puesto, quítate el precio, ganando espacio, no despacio, y en el pasado el desprecio, y morales que medio comunican privado, llegan de silicón, con un ultra sweet light, para imaginar, para alienar, manipular a través del TV, como la vemos, vencemos, bobo, bobo, magó, cara de vídeo, y algo positivo, medios alternativos, ya que te ven privada, lanza mentiras fantasma, para convertirlas en verdad, y los que creen, muestran, demuestran altos niveles, de ignorancia e ingenuidad, una mentira repetida mil veces, no se convierte en realidad, llorarás, batallarás, todas, todas, todas las vas a pagar, con la vara que me das, serás herido, cuando llegan las hordas, disomprendido, no, no, con la vara que me das, serás herido, cuando llegan las hordas, disomprendido, demuestran en sustancia, con la vida antinatural, copiando e importando modelos por años, extranjeros reproduciendo la división, discriminando, al gueto a clases bajas, se lo ve lo que se faja, y a consecuencia, no se ignoran de egoísmo, llegan el odio, entre ellos y los míos mismos, se agarran el hilo, no sobra cariño, mi niño, sol, tizón, poniendo sazón en el relato, relato y música no bastan, para sacar del charco al saco, al saco infame, que se lagúa el guarapo, tú sabes, tú sabes, que el gueto tiene la llave, tú sabes, que el gueto tiene la llave, tú sabes, el baño tiene la llave, tú sabes, caraycas tiene la llave, tú sabes. El genio se salió de la botella, y difícilmente alguien podrá encerrarlo de nuevo, que se salgan todos los genios de todas las botellas, pero este mundo tenemos que salvarlo, y para salvarlo tenemos que comenzar a cambiarlo de verdad, no tenemos más alternativas. ¡Suscríbete! 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 ¡Hugo! ¡Hablo claro toma jugo, comestable a frutas secas, aguas a la masa frita con el bollo, papa arepita. América cicatrizando sus penas abiertas, América cicatrizando sus penas abiertas, América cicatrizando viva la arepa, su abrencata flama se vuelve la, y sanaremos con curas añejas, actualizados virus hoy en cuarentena. Ven en bendición y maldición del planeta, humano no ser vivo, contaminar la tierra, cambiemos el destino, tripiemos la receta, pírate pa' África vendiendo la vereta, ¡Respeta! Llegaron las portas, gozando la bola, haciendo la cola, ¡qué bombona! Llegaron las portas, gozando la bola, haciendo la cola, ¡qué bombona! Llegaron las portas, gozando la cola, haciendo la cola, ¡qué bombona! Llegaron las portas, gozando la bola, haciendo la cola, ¡qué bombona! Llegaron las portas, gozando la bola, haciendo la cola, ¡qué bombona! Los chismosos son pa' allá al lado. Cuando llegas ocho días de aislamiento, después te entras a puño normal, te ganas tu seriedad, y después normal te tratas con el mundo serio lo tuyo, hasta que no te comas una luz. Llegaron las portas, gozando la cola, ¡qué bombona! En la escalera y el calle, fumando ganglia y tomando ro, viven pagando condena, sobreviviéndole a la traición. En la escalera y el callejón, fumando ganglia y tomando ron, viven pagando condena, sobreviviéndole a la traición. Banda varada, banda de ataque, banda zarosa en arrebate, banda pasión y en donde ataraque, sudor adrenado en paliacate. Banda varada, banda de ataque, banda zarosa en arrebate, banda pasión y en donde ataraque, de sudor adrenado en paliacate. Bordón de trenzas, en los zapatos robados, Bordón de miseria, por los gobiernos pasados, Bordón umbilical, plomo ladrillo adornado, Bordón policial, amanecer en canao. Banda varada, banda de ataque, banda zarosa en arrebate, banda pasión y en donde ataraque, sudor adrenado en paliacate. Banda varada, banda de ataque, banda zarosa en arrebate, banda pasión y en donde ataraque, sudor adrenado en paliacate. Bordón de trenzas, en los zapatos robados, Bordón de miseria, por los gobiernos pasados, Bordón umbilical, plomo ladrillo adornado, Bordón policial, amanecer en canao. 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 Ponte las pilas, amiguita, que te están buscando. Amanecer en canao. Cuidao con ese humito, cuidao con ese humito que te están cachando. Amanecer en canao. Los amigos de lo ajeno, ellos tienen su veneno. Amanecer en canao. Deja la angustia al mío, ven cálmate, nene, y que haya amiguita. Amanecer en canao. La muchachita linda que a ti te entretiene. Amanecer en canao. Que aunque de ti yo me liberé, y aun yo te espero en la esquina. Amanecer en canao. En canao. Pero que dame esperanza. En canao. Ay, no me dejes morir. En canao. Que yo sigo pa'lante. En canao. Para así sobrevivir. En canao. Corina, segueta, hierro, comaña. En canao. Con cheguina, con telaraña. En canao. Con cheguina, con telaraña. En canao. ¡Suscríbete! Música 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 Encanao, 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 encanao ¡Gracias por ver! 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 No amarillo ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! El paraíso huele a quemado Anda suelta en la calle la ENE Todos los hermanitos aquí representamos hoy en el pabellón Diga de los horas, días, meses, 1997 Estamburdias y no los retenes A la Barí y Evorí Pesca de arrastre en el paraíso Igual hay un respeto a hacer pabellón 12, pabellón 3 O ecocidio en el galpón Olololó, ololó Dentro del tiempo no se resbala Ni recogiendo al piso que va el mío Ni recogiendo al piso el jabón Música 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 está roncando el guagua bus. Ajá, llegó tu día, el juicio final, viene la sentencia que depararon o no. Borneíña y africana, encomendado a Jesús. Córdate la vida, ¿qué te sucedió? El autobús dañado, el traslado no se dio. Ya empezaron los traslados, está roncando el guagua bus. Se llama la libertad. Los bolivarianos somos apretados. Llegó 17 intercomunal, decretando zona autónoma temporal. Se le saluda, ¿qué tal? Amor con fuerza en la zona. Importando los pregones de mi barrio. Línea y hechos buscando la mejora. Pintando la historia con lo que traigo. Rabo de paja no está en el menú. El plato cocinado al gusto teniendo los engrados, casi que mullé. Y eso lo decides tú. Victoria se pone vieja. Le da por llamarse... ¡Vloria! ¡Gloria! ¡Gloria al Espíritu Santo! Recitando toda determinación. ¡Gloria! ¡Gloria al Espíritu Santo! Recitando toda determinación. Victoria se pone vieja. Le da por llamarse... ¡Gloria! Gloria al Espíritu Santo! Recitando toda determinación. Victoria se pone vieja, le da por llamarse Gloria al Espíritu Santo recitando toda determinación Efluentes enfíricas líricas atacando a las defensas cual HIV Célula cara a cara, muchos dicen que son desde siempre, duden de cuando en vez Es, es o no es, español es el dialecto que he heredado Es, es o no es, y no recuerdo la hora ni cuando castellano ¡Qué bueno, baila usted! 20-0-6, llegada extrapolada, el cuerpo asume la estructura como la nada Uno lugar transito, fulevara, sin sorma, con pasillo, una no morada, una no morada Victoria se pone vieja, le da por llamarse ¡Gloria! Gloria al Espíritu Santo recitando toda determinación Victoria se pone vieja, le da por llamarse ¡Gloria! Gloria al Espíritu Santo recitando toda determinación Victoria se pone vieja, le da por llamarse ¡Gloria! Gloria al Espíritu Santo recitando toda determinación Victoria se pone vieja, le da por llamarse Lunes no es turno, solicita mi turno al bate Desbogando, jare, arrebate, h En el recorrido, yo soy oso, su juego, ma El mochador, botando atrás, quedó en la lona El principio era el verbo Verbo era Dios, según San Juan y el Evangelio El insurrecto, respeto, su virtud en claro Está su puesto, que no es el mío De caballero lo sé, y por el pasillo del Mediole A los convencidos rectos me habla, pa ver oveja Que va a dejar su madre, esta proteja, pa renovar Ruega por lo que están en sombra Ruega por ellos, ruega por ellos en la esquina Ruega por ellos, por el padre, por el hijo Y por todas las mamás Ruega por ellos, ruega por aquellos que ya se fueron Ruega por ellos, ruega por los que vengan Ruega por ellos, ruega por ellos, ruega por ellos Ruega por ellos, ruega por la conciencia Ruega por ellos, ruega por el coma Y por un mejor mañana Ruega por ellos, y otra pa' fuera la maldad Y ve tu felicidad Ruega por ellos, ruega por la calle Para ver la realidad Ruega por ellos Ruega por ellos, 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 ruega por ellos libre es la muerte. Guarda tu destreza para la reserva, guarda proyectiles para los marines, guarda la violencia para quien ofenda, que las rocas y el agregos a ti no te aniquilen. Guarda tu destreza para la reserva, guarda proyectiles para los marines, guarda la violencia para quien ofenda, que las rocas y el agregos a ti no te aniquilen. Ven, que quiero saber de ti, ven, niño blanco y negro no más, ven, el cacao se bate aquí, ven, no te montes por la acera, norma, debes que seguir. Que la roca y el agregos a ti no te aniquilen, bienvenido a la visita, la arepa está en el focún, en Venezuela en la cinta trae participación. Cuidado, respeta, este es otro guiso, creyoso, ingredientes, estamos inventando la receta. Cuidado, respeta, quente, 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 mantente, estamos inventando la receta. Cuidado, respeta, conoces el terreno, te vemos de la caleta, inventando la receta. Cuidado, respeta, otras actitudes, otras latitudes, estamos inventando la receta. Cuidado, respeta, cinco dedos, un puño, resistencia. Música Cuidado, respeta, respeta, estamos inventando esta receta Cuidado, respeta, te lo repito otra vez, que mis asuntos no te metan Cuidado, respeta, yo lanzo proyectiles de conciencia Cuidado, respeta, pa' bombardear a los pueblos, pa' estremecer a la tierra Cuidado, respeta, respeto, unidad y valor, son los ingredientes que para el cazón Son ti y son una vez más, metiendo la ley en el fogón Cuidado, respeta, esta banda va tomando altura, ahí lo que traigo es canela pura Cuidado, respeta, aquí en Venezuela si hay sabor, oye mira, son los vitamina pura Respeta, visita, no regale la maceta, pa' los invasores guarda la vereta Respeta, estamos para adentro y tú en la orilla, te reventamos la suya hasta la vajilla Respeta, métodos que no contemple a los quietos de hoy, piensa y escucha los consejillos que te doy Respeta, Bolívar, vipe y no es su gusto, anda con cuidado, no te vaya a pegar un susto Respeta, José León a tu juez, grilleros y marrón, pa' que la cabeza ante Babilón Respeta, da ya recente porque pa' anda callao' silente, pescado en aceite Respeta, pa' que no falle, sal de la oficina, curte, te descalle y después opina Respeta, cuidado, receta, estamos inventando la Respeta Respeta, cuidado,ворta,ematics, escrita, tirado y después opina No necesitas lente, lo evidente, pro Para inventar recetas puesto presto estoy Todo lo que es ajeno del astrando voy Soberano, bene, vergatario y eso mismo soy quien se apene Confundido, atado desde nene Vemos las caras pero los corazones de quienes dame Dama en lo mío, Babilonia Y saca el monedero, no estamos por menos Para todos, todos los que de nuestros ancestros Jalando en el valle la acción nos salvará No hay gasolina, componte niña, componte, ponte a sembrar Tengo que ir a salar Cuidado, respeta Escucha y suelta lo que sientes Lo que trajeteas, cientamente Pabrica tu receta original De las cronestras, de un montón de personas Cuidado, respeta Tienes lo que hace falta Toditos los ingredientes Cuidado, respeta Tienes para escoger El barrio tiene mucha buena gente Empaca, empaca Empaca, empaca Empaca pa' que goces con el indio Tienes lo que hace falta Comía rápida 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.